Y por eso sabemos cómo aprovechar las oportunidades. Y esto, un buen ejemplo de esto son las películas Disney, porque Disney elige cuatro fechas fundamentales que son Semana Santa, Comienzo de Verano, Vuelta al Core y Navidades, porque sabe que tiene su gran público en esas fechas. Además, el título. Cada vez existe más presión por parte de las productoras en mantener el título original. Y con lo que pueden respetarse estos títulos. El resto, generalmente, o traducimos el título original o creamos uno en España. Seguimos con la fijación del estimado, la estrategia. El punto de partida de cualquier acción es el presupuesto que disponemos, o bien que consideramos recomendable. La pauta la marca el estimado que va a ser la película. Se calcula siempre en base a la experiencia de la cabeza de la compañía y su equipo. Con ello se tiene en cuenta la recaudación calculando los ingresos estimados menos los royalties correspondientes. Sobre el presupuesto disponible, el 30% más o menos es la estrategia que nosotros vamos a utilizar para el lanzamiento de la película.